La Fiscalía General de Chihuahua advirtió sobre un engaño a nombre de instituciones bancarias, donde se argumenta ser una identidad financiera o gubernamental para estafar a los usuarios de internet. El mensaje llega como un correo electrónico o notificación del programa Mastercard, Bitcoin Internacional o Lotería Electrónica, que supuestamente se desarrolló en meses pasados en Estados Unidos en el marco de un programa de alivio de la pobreza de las Naciones Unidas para fondos internacionales por COVID-19. El argumento es que es un concurso generado por computadora que selecciona al azar correos electrónicos activos y que no requiere compra de boletos para participar por un premio de 500 mil dólares, mismo que debe ser reclamado en 30 días. La Fiscalía General recomienda proteger su patrimonio y los datos personales al evitar llenar un formulario donde se solicita nombre, correo electrónico, datos de contacto como red social de mensajería instantánea, dirección, edad, teléfono, género, ocupación, estado, país y copia de identificación válida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.